Muy bien, vamos a ver esto. Me persiguen en una calle de Japón y no parecía ser una persona casadora. Esto es lo que se escucha dentro del salón, de este salón. Lo que estás viendo en pantalla es justo la grabación realizada por un velador de una escuela en altas horas de la madrugada. Lo escalofriante de este video es que, obviamente, estando completamente sola en la escuela, aquel... ¿Qué? ¿Cómo que se movió mi juguetito de fondo? ¿Cuál? Bueno. ¿Están en el mismo lugar todo? Hay alguien aquí. El velador comienza a documentar algo en uno de los salones que seguramente te hará sentir un intenso escalofrío. Imagina que estás solo y eres tú quien se encuentra grabando esto. ¿El Luffy? ¿Se movió el Luffy? Muy atentos. Ah, mira, Coca-Cola pide que... Coca-Cola me pide que... ¿Para qué es? Pero... ¿Para qué es lo que se escucha dentro del salón? ¿De qué salón? No, nunca me meto a eso. Estoy pasando la ronda y se escuchan muchas personas allá adentro. Y está totalmente cerrado, oscuro, cerrado, cerrado, con llave, con voces que tengo el chipote. Escuchen lo que se escucha en el interior. Es cierto, piensa el chipote, qué chido. Muchas personas hablando, ¿sí escuchan? No. Como alumnos. Yo estoy solo, literalmente solo. Estoy pasando la revista, no tengo miedo, estoy tranquilo. Sino que ahorita que pasé por aquí es que escucho la bulla, escuchen. Escuchen, escuchen. Nah, 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 es fake, ese pedo es fake. ¿Qué es lo que pasa aquí en este salón de este colegio, de esta institución? Este es un salón, esa es la biblioteca. Se escucha, se escucha lo que se escucha. Muchas personas hablando adentro. Y está totalmente solo, mire que está oscuro. Y yo hablo y ellos no me responden. Hola, 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 hola. ¿Sí ve? Nah, 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 es fake, es fake, es fake. Escuchen. Y ellos no me responden. Dice, hola, 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 hola. Se bajó el audio y luego sube. Es fake. Es fake, ese pedo. Bueno, no sé qué piensa en usted. ¿Se escucha? Comenta. Sí, porque lo subo a YouTube. Este, comenten. Ne, 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 ne. Se habla de sonidos residuales. Sonidos que de alguna manera quedan atrapados entre los viejos muros. Si no, que ahorita que pasé por aquí es que escucho la bulla, escuchen. Soy muy observador. Escuchen, escuchen. Pam, 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 pam. Hey, Sam, gracias por ese rey de dos participantes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este hermoso sensualón rico y delicioso canal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Orvix? ¿Qué tal? Buenas. Hola, buenas noches. Andamos viendo videos. ¿Qué tal, Rose? ¿Qué tal, Rose? Así es que quizá aquellas voces pudieron haber sido de personas que ya no se encuentren entre nosotros. ¿Qué tal, Rose? ¿Qué tal, Rose? Escucho la bulla, escuchen. Escuchen, escuchen. Es gente que ya no está entre nosotros. El siguiente caso corre a cargo de un hombre quien, estando solo en su hogar, comenzó a escuchar extraños ruidos. En ese momento, decidió documentar en video lo que estaba pasando. Tomó su celular y caminó sigilosamente hasta donde se alcanzaban a escuchar aquellos ruidos. No, hombre, sí. Lo que grabó a partir de este momento, le provocaría un intenso escalofrío. Muy atentos con lo que se viene. ¿Qué tal, Rose? ¿Qué tal, Rose? ¿Qué tal, Rose? ¿Estás un chicano japonés? No voy a mentir. Un chino pelado. ¿Qué? Nah. No corras. Ve y abre el culo. La silueta oscura de un rostro de perfil se alcanzaba a ver en aquel reflejo del espejo. Lamentablemente, no se tienen más actualizaciones del caso. Se desconoce si lo que pudo captar en escena que el hombre, a tan solo metros de él, se trató de una entidad sobrenatural, o realmente, de alguien. Alguien que de alguna manera pudo haber entrado a su casa. ¿Por qué no me quiere contestar lo bueno? El siguiente caso, a pesar de ser un tanto breve, no deja de ser escalofriante. Le ocurrió a Diane, una mujer estadounidense, quien normalmente suele compartir recetas de cocina. Bajo este contexto, para una ocasión, la audiencia se mostraría sorprendida que el día en que esta mujer compartía una escalofriante experiencia que su cámara había podido captar justo en su sala. Cabe señalar que aquella vez se encontraba sola en casa. Son las dos de la madrugada y esto, esto es lo que se veía en cámara. La cámara registraba el paso de lo que parecía una mujer vestida de blanco. Lo peor es que, segundos después, algo parece estar observando desde la oscuridad justo hacia el fondo de la sala. Si colocamos un poco de brillo en la imagen, podemos observar como aquella... Si colocamos un poco de brillo y un poco de saturación, se puede ver exactamente lo mismo, pero en blanco. La silueta se desvanece inquietantemente en el aire. Hay quienes aseguran de que se trata de la dama de blanco. Se dice que la aparición de esta entidad se debe tomar como aviso o presagio de desgracias futuras o incluso la muerte. Esta interpretación se basa en la idea de que los espíritus que no han encontrado la paz en la otra vida intentan de alguna manera comunicarse o advertir a los vivos sobre peligros inminentes. Lo que estás por ver y escuchar es justo el documento grabado por un joven desde la Ciudad de México. Era de noche. Se encontraba en casa cuando, de un momento a otro, comenzó a escuchar un extraño ruido que provenía del exterior y que se asemejaba bastante a un lamento o grito de un pequeño. De inmediato toma su celular y se dispone a grabar desde su ventana. Escuchen atentamente. Bueno, ya no soy de la Ciudad de México. Gente, no sé si sea correcto grabar este video, pero a pesar de que vivo cerca de una... En plan... Te puedo... Cerca de una planta de semen que estoy escuchando como un sonido, no sé si la cámara lo iba a captar, pero suena como un... Rubio. ¿Puedo escucharlo ahora? Es que no sé si la cámara lo iba a captar, pero suena como un... Algo así. Pero es la primera vez, llevo... Llevo más de siete años viviendo aquí, y es la primera vez que escucho algo así. Lo inquietante del caso, tal y como pudieron escuchar, es que con los más de siete años que este joven tenía viviendo ahí, y jamás había escuchado un sonido como el de aquella... Es que... Hay algunos... Lamentos que se escuchan en la noche, que aparecen niñas, pero son gatos. ¿Ves? Son gatos. Pero este mamá me asegura de ser un puto tigre o algo. No sé si la cámara lo iba a captar, pero es una cámara. No sé. Una chita tal vez. No obstante, al interior de su casa... Porque algunos felinos, exceptuando los gatos domésticos, pero algunos felinos de la vida salvaje, si tienen así bruñidos bien culleros. ...puedo vivir una experiencia inquietante. Atentos a su testimonio. Yo también vivo en esa unidad, y luego escuchan sonidos bien extraños. Sí, yo también he escuchado cosas muy raras. O sea, por ejemplo, una vez aquí en la casa, estaba cocinando, era de noche, pues no había nadie, y escucho la voz de un familiar conocido, que dice, mi nombre, y yo, ¿qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Nada. Y ya luego me cayó el veinte de que estaba solo, y yo así de... Mami, estoy solo. No, no, no. Si vives solo y te habla alguien, obviamente te vas a sacar de pedo. Y no había nadie. No, no, mames. No es como que... Ah, que, que, que. En la noche. Dios puta madre. Sin saber qué es lo que realmente pudo haber pasado en aquellos escalofriantes momentos. Hubo quienes entre los comentarios coincidían en que... En la zona habían ocurrido fuertes desgracias. Algunos hablaban de... Se va a ver que la avenida se llama Antigua Vía a la Venta. Porque según mis papás y la gente dicen que ahí pasó un tren y se descarriló. Desde el descarrilamiento de un tren hasta la historia del ahorcado. Usante ojos. No hay que creerlo. Se cree que, de alguna manera, estos hechos provocan este tipo de inquietantes manifestaciones. El chau... También usó... Créanme. A mí sí me crean. Así... Es bueno porque chila. Es bueno porque chirigüillo. Cuando a la botella... Lo que estás por ver tiene que ver con tres jóvenes quienes... Decidieron poner a prueba un juego con una botella que... Si bien pareciera insignificante, en aquella ocasión... El momento se volvió escalofriante que... El juego tuvo que ser terminado como diera lugar. O las cosas se pondrían cada vez más intensas. Muy atentos. A ver si me voy a ver. ¿Le vas a acercar más a nosotras? No saben la vibra que se siente. O sea, veníamos bien contentas a grabar de noche. La ironazo. Veo la verdad. ¡Ay Dios! Está súper fuerte el aire. Miren como se mueve la botella. ¡Cállate! Estoy bien. Están viendo. ¿Qué pasa? No, no. Es el árbol. Es la sombra. ¿Qué? No. ¿Qué? ¡Delo bien, Priscila! Hay que cerrar. Hay que cerrar. ¿Podemos encerrar la sesión? ¿Podemos dejar de jugar, por favor? ¿Podemos dejar de jugar? ¿Es en serio? De por si Charlie Charlie ya era ridículo. ¿En serio que están jugando un juego... Un juego de terror con el... ¿Cómo se llama? Con el... ¿Cómo se llama? Con el... El... Butterflip Challenge. ¿En serio? ¿Es en serio? Ay, no puede ser. Esas sí son... Mamadas. Esas he inventado por nadie. ¿Ya por favor? ¿Podemos irnos? ¿Por favor? ¿Ya por favor? Vamos. Es que allá nosotros vemos algo. No nos queremos acercar. Pero se ve muy negro. Súper negro. Yo digo que es la sombra del árbol. Pero ellas dicen que es otra cosa. Ok. Es... Nos estamos acercando pero estoy con su... Ok. Se ve súper negro. Como una manza negra. No te suelten. Sí, ya sé. Ya lo vi raro. Ya vámonos. Acércate. Un paldo. Pégala. O al perdón. No te suelten. No te suelten. No te suelten. No te suelten. Ah. 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 Ok. Se les apareció el chamuco. Les apareció... El chamuco. Ah, nos toca todo el zoom. Ah, nos toca todo el zoom. Sin saberlo Como si hubiesen abierto una especie de portal Sin estar del todo conscientes De que estaban en el lugar Y tiempo equivocados Era como si un ente oscuro Las estuviera acechando a la distancia Y que si no fuera que decidieron Terminar el juego Que quizá momentos después Aquello, aquello pudo haber estado A tan solo centímetros de ellas Se ve Debe ser el demonio del borde Si me vas a acercar más a nosotras Ya no voy a ver este canal Neta El siguiente caso fue registrado por Nozara Una joven quien Caminando por calles de Japón Y relatando leyendas propias Esta no es la que La que hace videos La que hace videos De que De que es una chica Que le gusta el K-Pop Si se ve Atentos con el siguiente fragmento de video Cabe señalar que Nozara Jamás se percató De lo que estás por escuchar En tiempo real Si no hasta después Cuando se encontraba editando el video En casa Muy atentos Que puede malizar Es la hora de la mañana Y estoy aquí afuera Grabándoles este video Y así es ella Amigos, debo decirles que A comparación de otras calles Me acabo de meter a esta Pero esta calle Por alguna razón La siento como más Solitaria Como más oscura Como más abandonada Este, el fantasma Se llama Al grabar esto No me percaté De la risa Que se escucha al fondo Se llama Sin embargo Les puedo decir Que esa calle Estaba totalmente sola Y no tengo idea Donde provenía Aquello era tan solo El comienzo Y a pesar de que Hasta ese momento Nozara No se percatara De nada extraño Sentía Como una extraña vibra Mientras caminaba Podía vérsele incluso Un tanto nerviosa Y es que según comparte Al filo de sus ojos Alcanzaba a ver Como extrañas sombras O tal y como si Alguien estuviese cerca de ella Muy atentos ¿El gap se refiere A ese espacio oscuro? Es que no sé El día de hoy La cámara me está fallando O sea Iba caminando por acá Y vi como una sombra Que pasaba Vean O sea Si yo paso por aquí Ahorita van a ver Mi sombra ¿Sabes? Ven Esa es mi sombra Pero haz de cuenta Que vi a alguien pasar así Pero yo ya estaba acá Pero pues obvio No había nadie Cuando estaba en el lugar No se escuchaba No 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 Yo no había nadie No Cuando estaba en el lugar No se escuchaban esas risas Fue hasta que chequé el video Que lo escuché Como pueden ver Estoy totalmente sola En la calle Ultra fake Como si algo O alguien me observara Ahora viendo el video Sé que tal vez ese algo Solo se estaba burlando de mí En fin La verdad no sé qué pensar acerca de esto O sea Pareciera que la sombra me seguía La neta Si tengo un poco de miedo Nah Son mamadas Quizá pensaría Que pudiera tratarse De su gestión O falsas percepciones En el momento Pues si No obstante Durante los próximos minutos ¿Sabes cuánto le cuesta hacer ese vida a alguien? Dos segundos O sea Fake Atentos con lo que sea Ya sé Es un vato Además es Poner y acomodar Específicamente La audio Chalo No temas Repito No temas Así sí Ya Pero bueno Ay Es mucho frío Amigos Bueno es que no se lo doy La mañana No También yo También hay un Güey como Acá Acá ¿Vieron eso? Hay como una sombra Atrás de mí Pero como que siento Que se está acercando Más rápido a mí Sí No lo mismo No lo mismo No lo mismo No lo mismo En ese momento No sentí que esa sombra Fuera solo otra persona más Sin embargo Viendo el video Yo pensé Solo es un humano Pero cuando volteó otra vez Ya no había nada No sé si era una persona normal Que solo aceleró el paso O otra cosa ¿Pero pasó alguien Enfrente de él? En cuestión de segundos Aquella sombra Que quizá y piense Se trate de una persona Desaparecía extrañamente Frente a sus ojos Sin embargo Al cabo de unos minutos Sucedía lo que estás por ver ¿Pero pasó alguien Enfrente? ¿Pasó alguien Enfrente? Aparte Esa persona Está bien lejos ¿Quién chingos Hizo ese ruido? No hay nadie No hay nadie ¿Qué pedo? ¿Será que el tequeteque Me persigue Desde la última vez? Se escuchan ruidos Pero Nadie los está haciendo No veo Uy no veo a nadie O sea Uy no mami Ya me dio miedo Es que está bien sola La calle Y está bien oscuro No Mami Eso parece Uy no Ya me dio miedo Me empezó a dar mucho miedo Pero aún no sabía Que esto no sería lo peor Tienes que repetirlo Tienes que volver A meterte a la bañera A la misma hora A hacer los mismos pasos Decir otra vez Su nombre Tres veces Y entonces así El fantasma Va a entender ¿Qué es eso? Es una persona Pero está como parada Bien raro Y está viendo Hacia acá Güey O sea No se mueve No se mueve ¿Por qué no se mueve? Se estará drogando Güey Es una persona Déjame Me empezó a dar la espalda ¿Qué pedo? No se mueve ¿Es una persona? Ya está Me empezó a dar mucho miedo No sé qué Pero algo acerca de esta figura No me parecía humana No sé si es el hecho De que se le veía Una cara muy larga O que no podía ver sus brazos O que solo estaba ahí Parada Sin hacer nada No lo sé Andan al celular así Güey Se habla de que en Japón Abundan las historias De los yokai Espíritus Monstruos Demonios O seres Que pueden tener Una amplia variedad De forrales Y algunos otros Son males Después de haber visto Un yokai Jamás intente desafiarlo Mucho menos Intentar comunicarse Con él Evita seguirlo O buscarlo activamente Ahí Experimentar una sensación De profundo terror Que se aferra a tu mente Como una sombra oscura Y ya es Sentir que estás siendo obsesionado Podría hacerte saltar de miedo Haciéndote cuestionar tu Te das cuenta De que has sido testigo De algo más allá De la comprensión humana Algo que no debería existir En este momento Y esa idea Más que cualquier otra cosa Podría llenarte De un horror indescriptible Ustedes pertenecen aquí Y aquí Se van a quedar El siguiente caso Corre cargo De un par de jóvenes Japoneses Investigadores De lo paranormal Esta vez Viajarían hasta Agui, Japón Una ciudad En la zona central Del país En donde se dice Que justo En una antigua casa Abandonada Se resguarda Una oscura energía Que se manifiesta Todo aquel Que intente recorrer La caída A la noche El reloj Marcaba Las 2.40 De la madrugada Aquellos jóvenes Arribaban a la casa Y lo escalofriante No se hizo esperar Atentos con lo que Se encontraron Una vez Puesto el primer pie Adentro Uno de los accesos Que dividía la casa Se encontraba De alguna manera Bloqueado Era como Si los anteriores dueños Sabían de algo Que debía permanecer Resguardado O oculto La mujer Esa hizo secreto Esa hizo secreto Descara Esa hizo secreto No se muestran Se muestran Se muestran Lasca que verga que verga que verga vieron eso o fue mi imaginación no fue mi imaginación no mames finalmente descubrían que tras aquel acceso se encontraba un angosto pasillo que conectaba hacia un cuarto donde parecía que habitaba un pequeño pensé que piqueas tu sorpresa no 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 mira 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 como en el lado de mi cámara aquí al lado mira 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 es justo al entrar a aquella habitación que se alcanza a ver un inquietante y pálido rostro que parecía tratarse de un pequeño asomándose detrás de la cortina y desapareciendo de un segundo a otro aquellos investigadores jamás se dieron cuenta de esto y continuaron su recorrido por la casa hubo un momento incluso donde uno de ellos se quedó solo en casa por 30 minutos colocó un par de cámaras estáticas en algunas de las habitaciones él se quedaría en otra simplemente escuchando cualquier ruido extraño que se presentara sin embargo no grabaría nada extraño pero fue durante el recorrido para recuperar la primer cámara estática que se encontraría con esto usan barbijos muy atentos puro style estática no no Ah, no sé. Uno de los señores que se encontraba grabando la habitación principal, lo encontraría tirado y la grabación había sido interrumpida. Al revisar los últimos segundos registrados en ese último video de aquel teléfono, se encuentran con algo escalofriante. Te dejaré el audio y videos originales de esos últimos segundos. Muy atentos. Exclusiva. La cabeza es la nariz de alguien. El rostro de alguien aparece hacia un costado de la escena cuando el teléfono se encontraba ya en el suelo. Ay, pensé que era una nariz, güey. Ah, es una nariz, no es un ojo, es una nariz. Aquellos investigadores terminaron convencidos de que algo realmente escalofriante pudo haber pasado al interior de aquella casa, que orilló a los antiguos dueños abandonarla. Una nariz. Es como si de alguna manera varias entidades se encontraran atrapadas en este inmueble y buscan comunicarse con quien ose entrar. No lo sabemos, pero quizá ya que el pequeño pasó por lamentables momentos en esta casa y al parecer el rostro que aparece al final del video pudiera ser o quizá el responsable de algo o quizá un alma más que no ha encontrado el descanso eterno. No cantes, que me da miedo. Me da mucho miedo, no cantes. Cuéntame, ¿qué grabación te pareció más escalofriante? Comparte, ¿qué haría si te tocara vivir algo como lo anterior? Nada, me muero. Nada, todo es fake, todo es fake de este güey.